Hola Máfer Ay, que linda tu mascota ¿Verdad que es bonita? Se llama preciosa Pero está enfermita y no tengo dinero para llevarla al veterinario Pero no tienes por qué preocuparte Ahora, que Bedo ya cuenta con un centro de atención para tu mascota Se llama Centro Municipal de Gestión de Fauna Urbana ¿Por qué no llevas a tu mascota para que la examine? ¿En serio? Además, yo te puedo acompañar Gracias Rebeca, tú sí eres una buena amiga Centro Municipal de Gestión de Fauna Urbana Brindamos una atención de calidad para tus mascotas Realizamos esterilizaciones, vacunaciones, cirugías y otros tratamientos ambulatorios Cuyos costos son mínimos Visítanos en San Camilo, Avenida Ejército y Chile De 8 de la mañana a 6 de la tarde En nuestro Centro de Fauna Urbana promovemos la tenencia responsable de mascotas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!